Y llegó la cumbia caballero, sabrosito de edad Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Sé del daño que te hago en este sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Es mejor así que mentirte mis sentimientos Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar Que llorar no es pecado Oye, y de México Para todo el mundo, sí señor Oye, marionita revilla La, 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 la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!